¡Ahhh! ¿Qué te iba a decir? ¡Qué nervios! Yo, el jueves a la noche, estuve con Alberto Fernández. Es decir, voy a estar, porque este video lo grabé antes de ir a Olivos. Pero ustedes lo están viendo después, o quizás ni siquiera saben que yo estuve ayer con Alberto Fernández, conversando, charlando, de política, en este canal. Lo pueden ver, por supuesto. O quizás, también, puede pasar que por algún motivo, esa charla se suspenda, y toda esta intro hay que cancelarla y grabar otra. Así que, por las dudas, yo te grabamos una intro por si se suspende la charla con Alberto. Hola, amiguitos. Bienvenidos a un nuevo video de mi canal. No se olviden de suscribirse y activar la campanita. Así te avisa cuando suba un video. No sea cosa que lo vayas a ver dos días más tarde, que en la posmodernidad directamente ya es una reliquia de museo, porque el tiempo se nos escurre como arena del Caribe entre las manos. Arrancamos. El límite a las exportaciones no va a parar hasta que no se arregle. Y otro, que podemos hacer esto con el tema... Yo pensé que ibas a decir que la Argentina es un país pan. La Argentina es un país pan. La Argentina es un país pan. Esa para Springfield está buenísima. Está acá la editora de Springfield. No sé si llegamos a meterlo, Gioti. ¿Llegamos a meterlo? Perfecto. ¡Ya va a estar Argentina, la concha de su madre! ¿Cómo les va? ¿Bien? Bueno, yo un poco meado por un elefante. Un poco. Un poquito. Se me rompió por segunda vez el tendón de Aquiles en tres meses. Así que volví a la muleta, la bota, la inmovilidad, etc. Más mala suerte que la familia Kennedy. Puede ser. Pero acá estamos, amigues. Y le dije al doctor, doctor, doctor. ¿Qué tengo que tomar para que no me duela? Y el doctor me dijo... Falopa. Falopita esta semana. Obviamente mucho Rapanui durante el fin de semana. Entrevista al dueño de Rapanui. Notas sobre Rapanui. ¿Cuánto cuesta Rapanui? ¿Qué es Rapanui? Franui, nui, mini, mini, mini. Ya quedó un poco viejo porque pasó hace una semana. Y vos sabés que el siglo XXI es como los perros. Un año equivale a siete. Así que no voy a mandar hablando mucho de lo de Rapanui. Si tienen ganas, pasen por mi Instagram que dejé un capítulo de los simuladores sin presupuesto. Podríamos pensar en algo para hacer en YouTube con los simuladores. Bueno, en fin. Eso es todo lo que te voy a decir sobre el tema Rapanui. Cuatro cosas que quizás no sabés sobre Mauricio Macri. Salió en la CNN. No toma bebidas alcohólicas salvo cuando está duro. No, no. No toma bebidas alcohólicas. Escribe cartas de amor a su esposa Juliana. Lo que pueden llegar a hacer. Juega a Bridge una vez por semana. Y su comida favorita son las milanesas. Les voy a contar un secreto. En el año 2015, con esta persona que está acá. No sé en qué ámbito, no me acuerdo. Pero estábamos haciendo videos para la campaña. Hicimos un video que llamaba Macri descubre las milanesas. Búsquenlo en YouTube, todavía está. Macri descubre las milanesas. Si se fijan, ese video tiene como 600 mil reproducciones. Si le pone un poco de atención a la voz, soy yo. Así que esto es típico de acá. Apanan la carne y la comen con ensalada. 2015. No sirvió. No, no funcionó. Bien. Desenchufó la heladera para cargar su celular y echó a perder casi mil Sputnik. Pasó. Yo diría que hay que matarle a esta persona. Pero por ahí con regalarle un cargador portátil ya es suficiente. Salió en página 12, calculo. El índice de pelotudo. Pelotudo por millón de habitantes. Ese índice hay que calcular. Porque ahí el de Argentina mide muy alto. Y claro, eso también explica gran parte de las dificultades que tenemos. ¿Qué más? Se casa Silvia Zuller con su novio de 23 años. Me enamoró su termo. Bueno. La nación más. Todo lo que hay que saber de la economía que viene. Viste, la gente dijo, no pasa nada. Que Macri ponga guita en la nación más. ¿Qué es lo más grave que puede pasar? Bueno. Todo lo que hay que saber sobre la economía que viene. No sé. Wolverine. Jorge Fernández Díaz. Jorge Fernández Díaz lo hizo de nuevo. Si ustedes son pasajeros frecuentes de Springfield, ya saben que Jorge Fernández Díaz es el periodista de la nación que titula como si fuera el Indio Solari. La irónica maldición de Cristina, dice Jorge Fernández Díaz. Y la bajada es. Iban a hacer las cosas mejor. Pero la ambición pudo más. Y ahora la arquitecta egipcia traga saliva en su laberinto. Mientras mira el conurbano regado de gasoil. Yo no puedo hacer eso a propósito, Fernández Díaz. Decime la verdad. No puede ser, hermano, que pongas esto. No puede ser que titula en Nací en la Nación. O sea, le escapa cualquier lógica periodística a esto. Yo quizás sea paranoico. Puede ser. Puede ser. Pero yo siento que Fernández Díaz nos está mirando. Y lo está haciendo a propósito. Si es así. Hola, Fernández Díaz. ¿Cómo te va? ¿Es por acaso usted hoy un público respetable? Bien. Carrió. Jamás dije que la Sputnik envenenaba. Poneme Jetti si tenés, por favor, el expediente. Vamos a hacerlo rápido. Esto. Ahí está el expediente de la causa. Para tampoco andar demasiado cortito. Te digo el título. Causa, fecha de asignación. 23 del 12 del año pasado. Denuncia. Juzgado criminal, correccional federal. 12 denunciantes. Carrió, Elisa. Denunciados. Alberto Fernández Ginés González García. Delito, envenenamiento o adulteración. Bueno, en fin. Pepín Rodríguez Simón. Pepín Rodríguez Simón, que tal vez lo recuerden de películas como Juego de Espías o Querida Preté dos Jueces. Me persigue una mafia de la que Alberto y Cristina son instrumentos. No, Pepín. No. Joder. Yo ya creo que lo conté en Springfield ya la anécdota con Tomás cuando llego al secundario. Estoy en la pieza de un amigo en su casa. 15, 16 años. Los primeros porros de la vida. La baranda prensado. Terrible. De repente entra la mamá. Una humareda. Y dice, Tomás. ¿Estás fumando marihuana? Y él le dice, no. ¿Dónde estás fumando marihuana? ¿Dónde estás fumando marihuana? Ya lo conté en el Springfield, pero me viene... Es lo que está haciendo Pepín Rodríguez Simón. Ah, otra de Pepín Rodríguez Simón tengo también. Dice que las prisiones preventivas implementadas durante el macrismo fueron un disparate. Tarde, Pepín. Tarde, amigo. Te pasaste de vivo. Dejaste todos los dedos manchados. No sos tan picante, evidentemente. Porque si no, no terminas pidiendo asilo político en Uruguay. Porque tampoco es tan difícil apretar gente en la Argentina y ser impune, ¿no? Apretar jueces. Digamos, ¿por qué vos tuviste que ir para pedir asilo político? ¿Por qué lo hiciste mal? ¿Por qué lo hiciste mal? Así que no apreté si no sabes, Pepín. No apreté si no sabes. Te hubieras hecho youtuber, amigo. Bueno. La Nación y un Sincericidio, 25M, convocan a una marcha en contra de las medidas del gobierno para frenar los contagios. O sea, ya el fin de la metáfora directamente. Hubo marchas esta semana, porque fue 25 de mayo y como cada vez que hay una fecha patria, hubo movilización de, principalmente, expresiones opositoras al gobierno, ¿no? Las consignas son muy variadas. Cuantitativamente no significan un número así que vos decís, bueno, esto merece un análisis. Sudo de lo que está pasando con la realidad política argentina. De hecho, las últimas fueron muy poquitos, pero son una fuente inagotable de memes y de insumos para material de internet, como puede ser esta semana en Springfield. No es la situación ideal la que se da porque uno termina reduciendo el reclamo legítimo de muchísimos argentinos a una expresión marginal y falopa de un par de delirantes. Cuando, digamos, uno podría prestarle mayor atención, pero bueno, si quieren que se les preste mayor atención, llenan la plaza. Pues encima que son poquitos, tienen un promedio que se les chifle el moño tan alto, uno naturalmente tiende a mirar a esos, ¿no? Es difícil prestarle atención al reclamo legítimo, porque siempre, obviamente, reclamar y manifestarse es un derecho constitucional. Nadie lo pone en duda, pero digo, si encima que son pocos, dicen estas cosas, uno no puede prestarle atención al reclamo porque se distrae con esto que vamos a ver ahora. Best Fall-Up of the Week, la marcha opositora, por supuesto, del 25M. Primero, lo mejor que pasó esta semana, y yo le daría el premio al Mejor Argentino de la Semana, el que fue con este cartel, Alverso Encierrandes. Mejor Argentino de la Semana sos vos, te van a morir. Bien, no sé si viste esto. Acá, esto fue acá en Capital, mujer que explica por qué está en contra del plan de vacunación. Acá hay otra persona, otra mujer, flameando la bandera argentina. Buenas tardes, señora, ¿por qué se acercó hoy acá? Porque la verdad que esto ya es una vergüenza, se cree que somos estúpidos, que vienen aviones con vacunas, no, vienen aviones con vete extranjera, que le prometen que acá está todo bien, y después negocian por autos, porque yo los veo a los autos. ¿Eso qué es, cómo se llama? Negociar con bienes. ¿No se llama trata? ¿Pagar con personas? Se llama trata. Entonces, vamos. Gracias. No, lo mejor de todo es, entonces, vamos. No, no me está siguiendo, no me está siguiendo. Yo no entendí nada, pero hay que investigarlo. No traen vacunas, traen personas y las cambian por autos. ¿A quién le dan los autos? ¿A las personas que vienen le dan los autos? ¿A quién le dan los autos? Chicos, si alguien sabe algo de esto, por favor, póngalo acá en los comentarios, que me parece importante, ¿sí? Bien. Bueno, y este es el mejor. Le pusieron la Sputnik a mi vieja y se le pegan los imanes al brazo. Ya, ya está. O sea, uno debería cerrar el canal acá. Aparte limpio, vamos a verlo. Ayer, la semana pasada, le pusieron la vacuna Sputnik a mi vieja. A mi vieja no tenía información de lo que contiene. Tiene un montón, tienen un montón de cosas. Le puso un imán y se le pegan los brazos, hijo de puta. Nadie se da cuenta de eso. Le pusieron la vacuna Sputnik a mi vieja y tiene imán. Tiene imán. Nadie se da cuenta. ¿Qué le pones un imán a tu mamá, flaco? Ey, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo le vas a poner un imán a tu mamá? No es una heladera. Eso, lo sabes. ¡Hijos de puta! No es el gobierno de la provincia y a nivel natural. A mí un meme muy gracioso de una mina abrazada a la mamá toda triste diciendo yo toda triste abrazando a mi mamá después de que se dio la Sputnik y no se le pegan las cucharas en la cara. Ahora, a esta señora se le pegan los imanes, no tengo duda. ¿Que el chabón le puso un imán y se le quedó? O sea, yo creo que es verdad. Lo que no creo es que tenga que ver con la Sputnik. O vos decís que ni eso pasó. Lo debatimos acá. ¿Se le quedan los imanes pegados a la señora o no se le quedan? Me llegó un mensaje de Gioti. Nino Dolce. ¿Sabías lo que pasó con Nino Dolce? Se convirtió en judaísmo. Nino Dolce sobre su conversión al judaísmo. Me circuncidé, enterré la piel y mi gato casi se la come. ¿La piel o lo otro, digamos? Eso es lo que no aclara el título. Y no habrá estado tan bien enterrado. Qué curioso que tu gato. Dicen que la curiosidad mató al gato, ¿viste? Lo que no dicen es si lo que descubrió valía la pena. En este caso, no. Porque era un pedacito de la piel de la... Es una linda discusión la que plantea Gastón Sofriti, que es un actor argentino. Santi Maratea, para quien no lo sabe, es un influencer argentino que en los últimos meses estuvo como atendiendo distintas causas solidarias, haciendo colectas, digamos, resolviendo problemas. Entonces se empieza a instalar como esta idea que dice Gastón Sofriti de, bueno, dale, sigue. Si Santi Maratea solamente con una cuenta de Instagram resuelve el problema, pongámoslo a Santi Maratea en el Ministerio de Economía. Bien. Y acá hay que separar, ¿no es cierto? Una cosa es lo que hace Santi Maratea y otra cosa es lo que se hace con lo que hace Santi Maratea. Que un pibe que tiene Instagram advierta un problema, vea que él tiene de alguna forma la capacidad de resolverlo y lo haga, me parece incuestionable, ¿no? No nos sobra nada en la Argentina como para estar diciendo, eh, Santi Maratea, ponle que te cae mal, no es lo importante, ¿estás de acuerdo? No es lo importante, lo que hace el pibe, está perfecto, bárbaro. Ve un problema, dice, yo tengo 2 millones de seguidores, por ahí si les pido 10 pesos a cada uno, bien. ¿Qué pasa con eso? Bueno, justamente a partir de eso se monta una discursiva antipolítica, que no creo que sea el objetivo de Santi Maratea, porque nunca lo escuché a él diciendo, esto lo tendría que hacer el stop, lo hago yo. No lo conozco igual, eh, o sea, lo conozco simplemente de redes. Pero claro, le debe hacer ruido a él, calculo, no lo sé, que la nación, Clarín, Infobae, lo compartan y que uno lea los comentarios y todos los comentarios decían, y los políticos, y por qué los políticos no hacen, tenemos este pibe, ya hizo más que todos los políticos. Como que se abona a esa teoría. Lo que hace el pibe está bien, o sea, obviamente, no creo que él piense que puede terminar con la injusticia, ¿no? Porque justamente para eso hay que afectar intereses, y ese es el gran problema. Porque una cosa es pedirle 10 pesos a la gente, que de buena voluntad, porque el argentino es solidario, hay muchísimos que lo son. Y otra cosa es pedirle que paguen el impuesto a las grandes fortunas, ¿no? O que paguen más impuestos a los que más tienen. Para no abonar a los discursos de la antipolítica, lo que tenemos que hacer los militantes es reforzar justamente la política. Que no goza de lo mismo prestigio que otro tipo de acciones. Porque hay un montón de militantes políticos de todas las semanas, obviamente gratis, y sin ganarse el aplauso de nadie. Que montan una olla popular, un comedor, le dan de comer a la gente que no tiene. Organizan a la comunidad, y bueno, eso obviamente no sale en ningún medio. De todas formas, me parece que es un debate lindo que se dio en las redes. Está buena la discusión. No es una discusión. Es algo que está pasando, además. O sea, prende muy fácil el discurso antipolítica. Por la positiva o por la negativa, digamos, ¿no? Porque los políticos son una verga, o porque cualquier otra cosa tiene mayor capacidad para resolver los problemas de la comunidad que la política. Entonces, o son todos chorros, o ¿por qué no hacemos como a este pibe? Que es ponernos de acuerdo, nada más. Juntar 10 pesos cada uno y resolvemos lo... Bueno, no. No. Pero bueno, no es la culpa de este pibe. Ah, Sofriti está armando un sindicato de influencers. Ah, ¿y yo puedo participar o no? Si salimos todos juntos no tienen ni una chance de encerrarnos. ¿No te das cuenta que los que te están matando son ellos? ¿Quién lo dijo? Patricia Burlich o Ivana Nadal. Ya. Es un problema, ¿te das cuenta? Ese es un problema que tenemos en la Argentina y en el mundo. Yo te digo una frase y vos no sabés si la dijo Ivana Nadal o la presidenta del principal partido opositor. Es un problema ese. ¿Vos me decís, es porque Ivana Nadal es un cuadrazo? No precisamente. No precisamente. Porque ya los límites de la verdad, el conocimiento, lo que es cierto, es todo muy difuso. Y eso es un problema. Rápido, vamos con las secciones. Imaginate si era peronista. Imaginate si eras peronista. Imaginate si eras peronista. Si eras peroncho. Imagínatelo. Patricia y la Pfizer, lo que pasó esta semana, no sé si están al tanto. Patricia Burlich, hemos hablado mucho acá de lo que representa quienes militan la Pfizer. La única vacuna que no tenemos en la Argentina, parece que es la única que va. Todas las que tenemos son una verga. Una verga salada. La Sputnik, la Sinopharm, la de AstraZeneca. Todas malas. La única que sirve es la de Pfizer, que justamente es la que no tenemos. Esta semana Patricia Burlich dijo que no la tenemos porque Ginés González García le pidió coima a la gente de Pfizer. Es un laboratorio yankee, ¿no? De los Estados Unidos. Y la gente de Pfizer salió a desmentir a Patricia Burlich. A decir, no, che, eso no pasó. Y no pasa nada. Patricia Burlich puede decirlo tranquilamente. La desmentida, ¿qué pasa? O sea, salió en los medios, no digo que no salió. Pero nadie le pidió explicaciones a Patricia Burlich. ¿Cómo sale de esa? Bueno, diciendo otra peor. No, no, no le pidieron coima, le pidieron órganos. Bueno, en fin. Empieza la purga también. Imaginate si era peronista los de la agrupación que hicieron esto, que pusieron una bomba en un local de la Cámpora en Bahía Blanca. Empieza la purga. No mataron a nadie, afortunadamente. Pero bueno, ese es el mensaje que le dieron. No escuché una gran condena del arco opositor. Sí lo hizo Horacio Rodríguez Larreta. No escuché a nadie más. No digo que no lo hayan hecho. No es que me puse a buscar y no lo encontré. Pero de relevancia, Macri no lo condenó. Patricia Burlich no lo condenó. En fin. Militando el exilio, amigos. Dejaron sus trabajos, vendieron todo y emigraron a una playa en Brasil. Nos olvidemos de la inseguridad. Igual vendieron todo. No sé que les pueden robar ya. Sí, vendieron todo. Historia de vida. Es argentina y está por emigrar a Israel. Pese al contexto, allá no tenés miedo de salir a la calle. O sea, todavía ni se fue esta, ¿me entendés? Y ya está dando notas de lo bueno que está irse. Pero si no llegás que todavía, amiga, ¿qué sabe? Y rari, pero a veces pasa también que se le escuela una como a la inversa. Salió en la nación. Es de Irlanda y quiere jubilarse en la Argentina. Tienen sabor por la vida. Bienvenida, compañera. Traiga dólares, por favor. Juliana Guada nos mostró un look que es tendencia, aunque estaba de entrecasa. No lo vi, pero debe estar buenísimo. Juana Viale, ¿hay que vacunar a los presos antes que a las personas? Pregunta Juana Viale. Esto lo dijimos la semana pasada, ¿viste? Te la van colando. En el medio, entre el look que estaba hecho el licuado, te meten una de estas. Che, pero antes que a los presos, a las personas. Bueno. En fin. Se finí. Se termina. Hoy, amigos, amigas, amigues, no voy a hablar de política en este momento final. Porque, como les dije, ayer estuve con Alberto Fernández. Lo que tenía que decir de política lo dije ahí. Simplemente, en este momento, darles las gracias porque hace menos de un año empezamos a tratar de consolidar este ámbito de discusión política. De entretenimiento, pero de discusión política. Y, evidentemente, lo estamos haciendo bien. Porque el presidente lo miró, le llamó la atención y dijo, che, yo quiero hablar con la gente que está ahí. Quiero poder dialogar con la gente que está ahí. Y cuando dice la gente que está ahí, no se refiere a mí, que me puede llamar por teléfono y hablamos. Sino a todos los que están mirando, es decir, a ustedes. Y yo les agradezco y les prometo que este camino recién arranca. Que no es una apuesta, sino que ya es una realidad. Y que por mucho tiempo espero poder tener este ámbito para charlar con ustedes de los problemas que tiene la Argentina. Que son parecidos a problemas que tienen muchos países del mundo. Y, sobre todo, a pensar posibles soluciones. Sobre todo a eso. Porque todavía nos queda mucho tiempo en este planeta, espero. Y tenemos que evitar que sea cada vez peor. Muchísimas gracias por bancar, loco. Loca, lo que. Por bancar este canal, por suscribirte, por bancar económicamente, algorítmicamente, emocional y afectivamente. Espero tengas un buen fin de semana. Espero te cuides y espero salgamos pronto de esta. Chau.